¿Cómo has visto la cola de tu centro? ¿Qué información tienes y cuál es el llamado a los jóvenes hoy? Mira, el día de hoy empezó muy temprano para los jóvenes. Desde las dos y media de la mañana ya yo estaba recibiendo reportes, por ejemplo, de Eduardo en Yaritagua. Estamos recibiendo reportes en Barranca, en Orinoco, de cómo los jóvenes ya estaban organizándonos y saliendo a votar y a movilizar a todo el mundo porque hoy es un día histórico. Hoy somos miles y miles que estamos comprometidos con Venezuela. Hoy somos miles y miles que estamos saliendo a votar por nuestro futuro. Que queremos un cambio, que queremos que en Venezuela los problemas sean resueltos. Por eso tenemos la oportunidad de elegir hoy entre dos modelos muy claramente definidos. Y nosotros hacemos el llamado a todos los jóvenes a que no perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad de salir a dar nuestra opinión. No perdamos la oportunidad de ser protagonistas de este proceso. Nosotros estamos convencidos de que esos cuatro de cada diez votantes que el día de hoy tendremos entre 18 y 30 años seremos fundamentales. Y si algo nos ha sorprendido en las visitas que hemos hecho, tanto la ciudad de Caracas como con nuestros equipos en todos los pueblos del país, es la gran cantidad de jóvenes que están en las colas, que están manifestándose, que están esperando para ejercer su derecho al voto y que sobre todo hemos entendido que solo Dios y tú sabrán por quién votaste. El voto es absolutamente secreto y estamos muy seguros y muy confiados de lo que estamos haciendo. Con nuestra participación estamos construyendo ese país que queremos, estamos construyendo ese país que soñamos y estamos seguros que el día de hoy los jóvenes vamos a ser fundamentales para la victoria del futuro, para la victoria de la paz y de la unión de todos los venezolanos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.